Y estas no están en la clasificación de Van y William. La digoxina, su mecanismo de acción es que bloquea la bomba de sodio y potasio, doctores. Al bloquear la bomba de sodio y potasio, se altera el potencial de reposo. Porque acuérdense que el potencial de reposo es por la bomba de sodio y potasio. Entonces, si bloqueas la bomba, el potencial de reposo se altera y al alterarse, el potencial de reposo se abre en canales de calcio. ¿Y qué hace el calcio? Entra, porque el calcio es más abundante en el extracelular. Y al entrar, lo que va a hacer el calcio es aumentar la fuerza de contracción. Por eso es ionotropismo positivo, porque aumenta la fuerza de contracción. Pero es cronotrópico negativo y eso es lo que aprovechamos en las arritmias. En la falla cardíaca, tú aprovechas el ionotropismo positivo. Esto tú vas a aprovechar en la insuficiencia cardíaca. Pero en las arritmias, yo aprovecho este efecto, el cronotrópico negativo. Porque ¿qué hace la digoxina? Aumenta el tono vagal. O sea, aumenta el tono parasimpático. Y al aumentar el tono parasimpático, baja la frecuencia cardíaca. Por eso la digoxina es eso, ¿no? Es un ionotrópico positivo, cronotrópico negativo. O sea, te aumenta la fuerza de contracción y te baja la frecuencia cardíaca. ¿Dónde lo utilizamos? Cuando nos dicen falla cardíaca más fibrilación auricular. O sea, una arritmia supraventricular en paciente con falla cardíaca. Ahí damos digoxina. Doctores, la digoxina tiene índice terapéutico estrecho. Como tiene índice terapéutico estrecho, su intoxicación es muy frecuente. Si nos pasamos de la dosis, si no monitorizamos. En un paciente que tiene falla renal, porque su excreción es por vía renal, entonces el paciente se intoxica. Recuerden que cuando un fármaco tiene índice terapéutico estrecho, deberías medir sus niveles plasmáticos del fármaco. Por eso, cuando se define digoxina, cuando la concentración es plasma, intoxicación por digoxina, es más de dos nanogramos por mililitro. Esa es una intoxicación por digoxina. ¿Qué síntomas aparecen? Náuseas, vómitos, anorexia. O sea, los primeros síntomas son gastrointestinales. Náuseas, vómitos, anorexia. Y lo típico, alteración de visión. Las famosas santopsias, que es ver de color amarillento las cosas. El paciente empieza a ver todo de color amarillo. Santocromía se llama eso, ¿no? Santopsias. ¿Y qué aparece? Arritmias. ¿Correcto? Arritmias. ¿Por qué hay un dicho acá en los antiarrítmicos? Todo antiarrítmico es proarrítmico. O sea, el antiarrítmico te cura una arritmia, pero te puede producir otra arritmia. Por eso, todo antiarrítmico es proarrítmico. La digoxina, cuando un paciente se intoxica, en vez de curar, aparece, produce arritmia. ¿Y cuál es su arritmia más frecuente? Extrasístoles ventriculares. En grupo de dos. Eso se llama vigeminismo. Esa es la arritmia más frecuente producto de la intoxicación por digoxina. Extrasístoles ventriculares en grupo de dos. Se llama vigeminismo. Por eso te acuerdas, ¿quién da el pulso vigeminado? Intoxicación por digoxina. De acá viene. El pulso vigeminado. Porque las extrasístoles van en grupo de dos. Esa es la más frecuente. Si te preguntan, la arritmia más específica producida por la intoxicación por digoxina, taquicardia auricular con bloqueo AB. Taquicardia auricular con bloqueo AB. La arritmia es la arritmia más específica. Ojo, uno es más frecuente, el otro es más específico. Tienes que leer bien la pregunta. Si te dicen, más frecuente, extrasístole ventricular. Más específico, taquicardia auricular por bloqueo AB. ¿Quién favorece la intoxicación por digoxina? Este es el principal factor. Cuando hay hipocalemia. Cuando hay hipocalemia, se favorece la intoxicación. Por eso, en la intoxicación por digoxina hay que pasar retos de potasio. Tienes que normalizar el potasio. Porque la hipocalemia predispone. ¿Qué más? La acidosis. La hipoxia. Cuando el paciente está en acidosis, cuando está en hipoxia. Cuando tiene falla renal. Una falla renal predispone a intoxicación por digoxina. Y la presencia de otros fármacos. ¿Con qué fármacos favorecen la intoxicación por digoxina? Acá hay una anemotecnia, ¿ya? Se llama, a ver quién. A ver quién. A de amiodarona. Ver de verapamilo. ¿Y quién? De quinidina. Cuando te digan, ¿qué fármacos potencian la intoxicación por digoxina? A ver quién. Amiodarona, verapamilo, quinidina. Potencian la intoxicación por digoxina. Listo. Eso entonces tengan presente con respecto a la digoxina. La adenosina, ya lo hemos dicho. Se utiliza en la taquicardia paroxística supraventricular. Trabaja sobre los receptores de adenosina, del mismo nombre. Y lo que hacen es controlar la frecuencia cardíaca, porque también bloquean al nodo AB. Lo bloquean, igual que el beta-block, igual que el calcio antagonista. Se indica sobre todo para la taquicardia paroxística supraventricular. Si el calcio contrae, el magnesio relaja. Por eso damos magnesio, para frenar también la frecuencia, la fuerza de contracción. Y se da en el torsain de poins. Muy bien. Torsain de poins. 1 a 2 gramos por vía endovenosa. 1 a 2 gramos por vía endovenosa. ¿Cuándo dabas en preclamcia severa? ¿Cuándo dabas en bolo en la preclamcia severa? 6 gramos en bolo endovenosa. Y lo hago 2 gramos por hora, ¿no? En preclamcia severa, 6 gramos en bolo, 2 por hora. Es 1, 2 gramos por vía endovenosa. Ya está. Estos 3 no están en la clasificación de Van y Willis. Ya está. Entonces ahí hemos repasado un poquito de fármaco. Ya está. Muy bien. Cuando te mencionen en el electrocardiograma, doctores. Cuando les mencionen en el electrocardiograma bloqueo aurículo-ventricular. El dato en el cual te tienes que fijar es en el intervalo PR. ¿Cómo va a estar el intervalo PR? Prolongado. Más de 0.20 segundos. Cuando te digan PR prolongado, a veces bloqueo a B. Pero el QRS tiene que estar normal. El QRS tiene que estar estrecho. No ancho. Porque si el QRS está ancho, ese es bloqueo de rama. No han preguntado nunca bloqueo de rama. Pero acuérdate nomás. Si el QRS está ancho, el intervalo está largo, bloqueo de rama. Si el intervalo está largo, pero el QRS está normal, bloqueo a B. Entonces el bloqueo a B va con un intervalo PR largo y el QRS está normal. No lo ves ancho, ¿no? Está normal ahí. Ya está. Tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado. Doctores, el bloqueo de primer grado en general no es un bloqueo. Es un enlentecimiento. Es decir, una conducción lenta. ¿Por qué no es un verdadero bloqueo? Porque tú siempre vas a ver, miren, acá está la onda P. Siempre después de la onda P vas a ver QRS. Miren, P, QRS. P, QRS. P, QRS. O sea, siempre la onda P va a ir seguida de la QRS. Siempre. Entonces, en realidad no es un bloqueo. Simplemente es una conducción lenta. ¿Por qué? Porque miren el intervalo PR. 0,24 segundos. Pero siempre la onda P conduce. Porque siempre va a producir QRS. Por eso se llama de primer grado. En realidad no es un bloqueo. Porque siempre va a haber QRS después de una onda P. Lo que pasa es que es una conducción lenta. Paciente generalmente asintomático. Por eso no amerita tratamiento. Porque está asintomático. Doctor, en el de segundo grado, acá sí ya vemos un bloqueo. ¿Por qué? Porque miren, acá hay P, QRS. P, QRS. P, QRS. Y miren, esta P se quedó huérfana. Esta P ya no sigue con el QRS. Ya se perdió la onda P. Cuando veas que después de una onda P ya no se sigue de QRS, eso ya es segundo grado. Pero vas a ver acá dos tipos, miren. ¿Qué pasa con este PR? Miren, 0,24, 0,28, 0,32 y se bloquea. O sea que el PR está creciendo de forma progresiva. Entonces, ese bloqueo de segundo grado se llama MOVITS 1. Cuando crece de forma progresiva. Pregunta en Enam, ¿cómo se llama ese fenómeno? Wenkenbach. Fenómeno de Wenkenbach. Crecimiento progresivo del PR. Igual que la rama, ¿te acuerdas? Igual que la sinternodal de Wenkenbach es el mismo. Ya está. Fenómeno de Wenkenbach. Crecimiento progresivo del PR. En cambio, en el otro, miren, PR0,24, PR0,24 y se bloquea. Entonces, en el MOVITS 2, para que lo diferencies, el PR es constante. No crece. Siempre es constante. Largo, constante. Largo, constante y se bloquea. Ese es el MOVITS 2. ¿Correcto? Ya está. Miren la diferencia. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce el segundo grado MOVITS 1? El infarto de buen pronóstico. ¿Cuál es el infarto de buen pronóstico? El de cara inferior. En cambio, el MOVITS 2 es producido por el infarto más frecuente y más grave. ¿Cuál es el infarto más frecuente y más grave? El anteroceptal. El infarto anteroceptal es el que da MOVITS 2. Doctores, el MOVITS 1 también se produce por intoxicación por digoxina, por beta-block, por el tono vagal y generalmente va asintomático. Igual que el grado 1. Por eso no amerita tratamiento. Cuando están asintomáticos los bloqueos de primer grado y de segundo grado MOVITS 1, no amerita tratamiento. ¿A quién sí vamos a tratar así esté asintomático? Al MOVITS 2. Este sí vamos a tratar, doctores. ¿Y cuál va a ser el tratamiento del MOVITS 2? Marca paso. Marca paso permanente. Ahí sí. Así esté asintomático. Igual le colocas su marca paso. ¿Y a quién más le vas a colocar su marca paso? Al de tercer grado. Entonces ahí hay una diferencia muy importante que tienes que acordarte. ¿Cuáles son las indicaciones de marca paso permanente? El de segundo grado MOVITS 2 y el de tercer grado. En el tercer grado, doctores, van a ver un bloqueo completo, una disociación auriculo-ventricular. Es decir, la aurícula y el ventrículo se han separado. Se han divorciado la aurícula con el ventrículo. ¿Correcto? ¿Y quién va a tener mayor frecuencia? La aurícula. Ahora, entonces tú vas a ver más ondas P que QRS. Ahí te das cuenta que se han disociado. Hay más contracción de la aurícula que contracción del ventrículo. Entonces, si tú ves acá en el electrocardiograma, miren, vamos a contar las ondas P. Acá hay una onda P. Acá hay otra onda P. Acá otra. Tres. Acá otra. Cuatro. Acá otra. Cinco. Ves cinco ondas P en un intervalo. ¿Y cuántos QRS estás viendo? Dos. Uno. Dos. Entonces, cuando tú veas eso, hay más ondas P que QRS se han disociado. Bloqueo de tercer grado, bloqueo completo. ¿Estamos? Ya está. Hay que ponerle su marcapazo. ¿Te acuerdas en el pulso venoso yugular que te daba el bloqueo de tercer grado? Bueno, como se están contraendo cada uno por su cuenta, hay un momento en el aurícula se contrae junto con el ventrículo. Onda A, cañón. Este bloqueo es el que te da la onda A cañón. ¿Por qué se llama cañón? Porque la contracción del aurícula es muy intensa. ¿Y por qué es muy intensa? Porque se refuerza con la del ventrículo. Hay un momento donde los dos se contraen. Entonces, la contracción de la aurícula es reforzada por la contracción del ventrículo. Onda A, cañón. Muy bien. Entonces, esa es la indicación de marcapazo. Doctor, ¿qué pasa cuando tienes una onda P y no aparece nada? Miren. Línea es eléctrica, pero luego aparece de nuevo. Y se reinicia el ciclo. ¿Cómo se llama eso? Hay la onda P y después de la onda P nada. Pero luego se reinicia de nuevo. Eso se llama pausa sinusal. Pausa sinusal. ¿Correcto? La onda P no aparece nada y de nuevo se reinicia. ¿Cuándo una pausa sinusal es patológica? Más de tres segundos. Cuando una pausa sinusal dura más de tres segundos, eso es patológico. Si genera esta pausa síntomas, ¿qué puede generar? Mareos, síncopes, hipotensión, cuando es grave porque ya está inestable. Entonces, ahí se va a conocer con el nombre de enfermedad del nodo sinusal. O enfermedad del seno enfermo, también le llaman. Enfermedad del nodo sinusal o seno enfermo. Es cuando hay pausas asociadas a síntomas. Tratamiento, marca paso permanente. Entonces, al menos acuérdate estas tres indicaciones de marca paso. Bloqueo de tercer grado, bloqueo de segundo grado MOVIS II y la enfermedad del nodo sinusal. Esas son las tres indicaciones de marca paso. Básicas que te tienes que acordar. Esa es la famosa enfermedad del nodo sinusal. Muy bien. En la fibrilación auricular vamos a ver la arritmia más frecuente en la práctica clínica, doctores. Cuando te pregunten así, la arritmia más frecuente en la práctica clínica, ese es el FA. Ya, es el más frecuente en la práctica clínica. Se produce por un trastorno mixto la fibrilación auricular. ¿Por qué mixto? Porque se produce por una falla en el automatismo y en el dromotropismo. Acá se afectan los dos. Automatismo y dromotropismo. ¿Por qué automatismo? Miren. Porque le sale la competencia al nodo sinusal. El nodo sinusal va a tener competencia. ¿Y cómo se llama la competencia? Focos ectópicos. En la aurícula izquierda. Sobre todo en la desembocadura de las venas pulmonares. Ahí tú vas a encontrar los focos ectópicos. En la desembocadura de las venas pulmonares. Aparecen focos ectópicos que van a generar impulso eléctrico. Así como el nodo sinusal. Entonces, foco ectópico en aurícula izquierda. En la desembocadura de las venas pulmonares. Esa es la falla del automatismo. ¿Y por qué se altera la conducción? Porque aparecen múltiples circuitos de reentrada. Aparecen múltiples circuitos de reentrada. Esos múltiples circuitos de reentrada son pequeños. Por eso se llama micro reentradas. Micro reentradas. Ya está. Entonces, un patrón mixto. Automatismo, dromotropismo. Automatismo, ya está. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Miren, cuando hay esta arritmia, doctores, que es la más frecuente en la práctica clínica, o sea, en el paciente hospitalizado. Vas a ver una actividad eléctrica desorganizada. Esa es una fibrilación. Cuando tú escuches el término de fibrilación, es porque cada miocito se está contrayendo de manera independiente. Por lo tanto, habrá actividad eléctrica, pero la mecánica no. Porque como cada uno se está contrayendo a su ritmo, entonces genera una actividad eléctrica desorganizada y se pierde la actividad mecánica. El corazón debe actuar como un sinsitio, pero si la actividad eléctrica se ha desorganizado, entonces se pierde la actividad mecánica. Entonces, la aurícula, al perder la actividad mecánica, no se contrae. En la fibrilación auricular, doctores, no hay contracción auricular. Por eso, ¿cuál es el criterio en el electrocardiograma? Ausencia de onda P. ¿Cuál es el dato en el pulso venoso yugular? Ausencia de onda A. Ya está. Ese es el dato de la contracción, de la fibrilación auricular. En el EKG no hay onda P. Miren, acá está el EKG, no vas a ver onda P. ¿Y qué son estas ondas pequeñitas que hay? Irregulares. Son las ondas F, minúsculas. Y esas ondas F, ¿qué traducen? Las micro reentradas. Entonces, no hay onda P. Hay ondas F minúsculas en vez de la onda P. Por eso, doctores, el FA es un ritmo extra sinusal. No es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque no hay onda P. Es un ritmo extra sinusal. En vez de onda P, hay estas ondas pequeñitas llamadas F minúsculas, que son de las micro reentradas. Y cuando tú mides el RR, miren, ahí claramente se ve. Cuando mides la distancia RR, son irregulares. El FA tiene un ritmo irregular. Porque la distancia entre RR, como están viendo, es irregular. Tres criterios en FA. No hay onda P. Onda F minúscula. RR irregular. Entonces, como les comentaba, se pierde la contracción de la aurícula. ¿Y qué nos dice Birchow? ¿Se acuerdan? Birchow nos dice, si no hay contracción en la aurícula, obviamente el flujo se detiene. Y cuando se altera el flujo, se forma un trombo. Como se pierde la actividad mecánica, entonces la sangre se queda estancada. Se forma un coágulo. ¿Dónde es la localización más frecuente del trombo? Se llama trombo mural, ¿no? Porque está formada en el corazón. ¿Dónde? ¿En la aurícula izquierda? ¿Pero en qué parte de la aurícula izquierda? Pero la aurícula izquierda es grande. Orejuela izquierda. Muy bien. Orejuela izquierda. Ahí se forma el trombito. En la orejuela izquierda. Pregunta de fisiología. ¿La contracción auricular, ¿con cuánto contribuía al llenado del ventrículo? Veinte por ciento. Entonces, aunque no lo crean, es bastante. Veinte por ciento del gasto cardíaco. La quinta parte. Entonces, si no hay contracción, se pierde ese veinte por ciento. Por eso baja el gasto cardíaco. Porque estás perdiendo el veinte por ciento del llenado. Que es lo que representa la contracción auricular. Entonces, baja el gasto. Por eso el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener disnia, síncope, astenia, fatiga, mareo. Que son clínicas de bajo gasto. Y como se está excitando mucho la aurícula, porque tiene focos ectópicos, entonces, toda esa excitación exagerada en la aurícula, pero desorganizada, le va a llegar al ventrículo. Y ese es el gran problema del FA. El FA, al final, puede producir FB. Es decir, fibrilación ventricular. Y el paciente hace paro cardíaco. Ese es el problema de la fibrilación auricular. Es que va a generar, al final, arritmias ventriculares. Y eso genera paro cardíaco. Como genera trombos, doctores, pregunta típica de examen, el FA es el principal factor de riesgo de embolismo de origen cardíaco. Cuando te pregunten, ¿cuál es el principal factor cardioembólico? O sea, el corazón le manda émbolos a la circulación sistémica, al cerebro, a la arteria mesentérica, etcétera. Eso es, entonces, la fibrilación auricular. ¿No? Tu caso clínico en cirugía, ¿no? Te dicen paciente, paciente que tiene un ritmo irregular y empieza con dolor abdominal severo. Llaman al residente de cirugía, va a examinar el abdomen, no hay Bloomberg, Bloomberg negativo, rebote positivo, no pasa nada, no es para operar. Al día siguiente, la paciente amanece muerta. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Pulso irregular, abdomen agudo, no hay signos peritoneales, pero le duele intensamente. Embolismo de la arteria mesentérica. Embolismo de la arteria mesentérica. ¿Por qué ha habido un embolismo de la arteria mesentérica? Porque el paciente tiene FA, ritmo irregular, con un abdomen agudo severo, sin signos peritoneales. Es ahí donde caen los cirujanos. No hay signo peritoneal cuando hay un trombo en la arteria mesentérica superior. Ojo con ese dato. Entonces, el principal factor cardioembólico viene a ser la fibrilación auricular. Si te preguntan en qué pacientes se presenta más el FA, ya no es gente joven. Gente joven es Wall Parkinson, taquicardia paroxística supraventricular. Joven, con corazón sano. Pero ya el FA se presenta en adulto mayor. A más edad, más riesgo de FA. Y con corazón enfermo. Abuelito con corazón enfermo. Es decir, cardiopatía estructural. ¿Y cuál es la cardiopatía estructural más frecuente que produce FA? Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la cardiopatía la cardiopatía hipertensiva, pues, ¿no? La cardiopatía hipertensiva, o sea, cuando la hipertensión generaba hipertrofia, ese es el principal factor para producir FA. El más frecuente. Cardiopatía isquémica, segundo lugar. Miocardiopatía. ¿Qué miocardiopatía se asocia a FA? La dilatada. Perfecto. No es a marcar hipertrófica restrictiva. Más frecuente en la dilatada. Postcirugía cardíaca. Valvulopatía. ¿Qué valvulopatía se asocia? Estenosis mitral. Enfermedad del pericardio, del miocardio, etcétera. O sea, el paciente tiene una cardiopatía estructural. Adulto mayor, en esos pacientes es donde se va a presentar el FA. Ya no es gente joven. No hay electrocardiograma. ¿Puedes diagnosticar un FA? Sí. Con la semiología. Pulso irregular, deficitario, FA. No necesitas EKG. Pulso irregular, deficitario. ¿Qué es el deficitario? Cuando la frecuencia central es mayor a la periférica. Le cuentas la frecuencia con tu esteto y luego le cuentas la frecuencia en la arteria radial. Acá está en 150 y acá está en 100. Frecuencia central mayor a la frecuencia periférica, pulso deficitario. Y si está irregular, diagnóstico de fibrilación auricular. Por lo tanto, ¿cuál es el gran problema del FA? El factor cardioembólico. El paciente se muere de eso. Se muere de su émbolo al cerebro, de su émbolo a la arteria mesentérica. De eso se muere. Por lo tanto, tienes que evaluar el riesgo de trombosis y el riesgo de hemorragia. Porque vas a dar anticoagulantes. Cada vez que das antiagregantes y anticoagulantes, tienes que evaluar estos dos. Riesgo de trombosis y riesgo de hemorragia. ¿Cómo se llama el score que mejor evalúa el riesgo de trombosis? Chasvas. Y el score que evalúa el riesgo de hemorragia? Hasblet. ¿Correcto? Entonces, evalúas a los dos para clasificar a tu paciente. Ahí están. Las iniciales de Chasvas son iniciales en inglés. Falla congestiva, un punto. Hipertensión, un punto. Esto tiene dos puntos. Porque te he dicho que la edad es el factor de riesgo más importante y de las patologías la hipertensión. Edad, dos puntos. Diabetes, un punto. Stroke. Si ya le dio un accidente cerebrovascular o un tía, accidente isquémico transitorio, dos puntos. Miren quiénes tienen dos puntos. Tía y edad. Enfermedad vascular, un punto. edad de 65 a 75 años y sexo femenino, un punto. Sexo femenino. ¿No? Ya está. Ese es el score de Chasvas. Entonces, te sale tu score de Chasvas. ¿Correcto? ¿Correcto? Chasvas. Y en el score te puede salir cero puntos, un punto o dos puntos. A más, ¿no? Ya está. Si sale cero puntos, no es necesario anticoagular. No es necesario anticoagular. Solo le das aspirina. Nada más. Pero no es recomendable la anticoagulación. Si sale un punto y es varón, anticoagula. Anticoagula. Si sale dos puntos, a todos, varón, mujer, etcétera, dos o más puntos, anticoagulas. ¿Correcto? Ya está. Cuando sale un punto, algunas guías recomiendan en la mujer no anticoagular. Cuando sale un punto. Pero si es varón, ya anticoagulas. ¿Correcto? Si sale dos o más, ya independientemente del sexo, vamos a anticoagular. ¿Cuál es la droga de elección para anticoagular? Como es de mantenimiento, lo vas a dejar por bastante tiempo, warfarina. ¿Y con qué monitorizas la warfarina? Tiempo de protromina. ¿Entre cuánto debe estar el INR? Entre dos y tres. Entre dos y tres. Esa es una buena anticoagulación. Ya está. Pero la warfarina, doctores, está asociado a alto riesgo de hemorragia. Porque bloquea varios factores. ¿Cuáles son los factores que bloquea la warfarina? El 2, el 7, sumo 2 más 7, 9, y el que le sigue, 10. 2, 7, 9, 10. Por lo tanto, es inespecífica. Y mucho riesgo de hemorragia. Entonces, por eso es que, ¿qué pasaba? Le daban warfarina y el paciente no se moría de embolismo, pero se moría de hemorragia. Entonces, hay que tener un equilibrio. ¿Quién evalúa la hemorragia? Hasblet. Ahí están las iniciales. ¿Correcto? Y lo que me importa es el puntaje. De 0 a 2 puntos, bajo riesgo de hemorragia. Mayor o igual a 3, alto riesgo de hemorragia en Hasblet. Por lo tanto, cuando te sale alto riesgo de hemorragia, mayor o igual a 3 en Hasblet, ya no le puedes dar warfarina porque el paciente se va a morir. ¿Qué le tienes que dar? Los otros anticoagulantes que han demostrado buena eficacia y bajo riesgo de sangrado. Inhibidor directo de la trombina y inhibidor directo del factor 10. ¿Cómo se llama el inhibidor directo de la trombina por vía oral? Da-bi-ga-trán. Acuérdate. Da-bi-ga-trán bloquea el factor de O. Da-bi-ga-trán, ¿no? Y el X es R-i-baroc- R-i-baroc- s-a-v-an. A-p-i-s-a-v-an. R-i-baroc-s-a-v-an. Esos bloquean el factor de O. Ya está. Esos tienen eficacia igual que la warfarina para anticoagular pero tienen menos riesgo de hemorragia. Por eso hay que cambiar ahí en los pacientes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el tratamiento de anticoagulación en un paciente con FA. Tienes que evaluar Chas-Vas y Has-Blet. Te ponen en el caso clínico paciente con FA que llega, miren, ahí está el algoritmo, inestable. ¿Qué era inestable? Hipotenso, alteración del sensorio, falla cardíaca o angina. Eso es inestable. Entonces, si viene un paciente con FA y te dicen en el caso clínico que está hipotenso con trastorno de sensorio o hace falla cardíaca o angina, ¿cuál es el tratamiento en cualquier arritmia que genere inestabilidad hemodinámica? Cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica, ¿ya? Sincronizada, ¿no? Ya está. Cien joules. Cien joules de carga. Cien a ciento veinte joules. Muy bien. Ese es entonces cuando el paciente está inestable hemodinámicamente. Vamos al otro escenario. El paciente está estable. Su presión está bien, el sensorio está bien. Está estable. Entonces, si el paciente está estable, ¿qué es lo primero que debes hacer? Controlar la frecuencia cardíaca. ¿En quiénes vas a controlar la frecuencia? En el famoso FARVA. ¿Qué significa FARVA? Fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. Es cuando la frecuencia cardíaca está más de cien, pues. El paciente con FA te va a venir a la emergencia con una frecuencia de doscientos cincuenta. Trescientos cincuenta de frecuencia. Entonces, en ese paciente tienes que controlar primero la frecuencia cardíaca. ¿Con qué vas a controlar la frecuencia cardíaca? Con los frenadores del nodo AB. ¿Quiénes eran los frenadores del nodo AB? Beta Block, calcio antagonista, digoxina. ¿Quién es el de elección? Beta Bloqueadores. Pregunta del año pasado. Paciente con FA que tiene una frecuencia de doscientos, ¿cuál es el de elección para controlar la frecuencia cardíaca? La respuesta, la Beta LOL. Los de elección para controlar la frecuencia cardíaca son los beta bloqueadores. Si el paciente tiene POC, tiene asma, ya no puedes dar Beta Block. Entonces, ¿qué le vas a dar? Calcio antagonista. Cuando no puedes utilizar Beta Block, el que lo reemplace es calcio antagonista. Paciente tiene asma, POC y además falla cardíaca. ¿Le puedes dar falla cardíaca calcio antagonista? No le podías dar cuando hay falla cardíaca. Por lo tanto, si se agrega falla cardíaca, ¿cuál es el que va a controlar la frecuencia? Digoxina. ¿Estamos? De elección, Beta Block. Pero si tiene asma, tiene POC, calcio antagonista. Y si tiene falla cardíaca, Digoxina. ¿Correcto? Digoxina. Doctores, si les dicen que no responde a ninguno de esos refractario severo y no responde ni al Beta Block, ni al calcio antagonista, ni la Digoxina. cuando no responde a nada, amiodarona. Ahí vamos a utilizar amiodarona. O sea, en el paciente, vamos a ponerlo así, crítico. Paciente crítico que no responde a ningún fármaco. Beta Block, calcio antagonista, digoxina. Ahí le das amiodarona para controlar la frecuencia cardíaca. Ya está. Entonces, si tienes FA con insuficiencia cardíaca, doctores, pregunta de este año. FA con insuficiencia cardíaca, ¿con qué controlas? Digoxina. Paciente con FA que tiene falla cardíaca, el que sirve para controlar es la digoxina. Y hay otra indicación más. Paciente con sedentarismo, ¿cuándo prefieres a la digoxina en el FA para controlar la frecuencia cardíaca? En un paciente con FA, cuando tiene insuficiencia cardíaca o sedentarismo. Ahí damos digoxina. Ya está. Ya controlaste la frecuencia. El paciente está entre 90 y 100 su frecuencia. Ese es el objetivo, que debe estar entre 90 y 100. Entonces, el paciente va a estar mejor lo último que vas a hacer es la cardioversión. Eso es lo último. La cardioversión. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? La cardioversión eléctrica cuando está inestable, pero esta va a ser cardioversión farmacológica. ¿Por qué? Porque el paciente está estable. ¿Y qué significa cardiovertir? Doctores, la cardioversión farmacológica significa ¿cómo es el ritmo en FA? ¿sinusal o extracinusal? Extracinusal. Cardiovertir quiere decir que lo vas a cambiar a ritmo sinusal. Eso significa cardiovertir. De lo que está en ritmo extracinusal, lo vas a volver a ritmo sinusal. O sea, lo normal. Ya está. Entonces, el panorama general es así, ¿ah? Paciente con FA, ¿qué es lo primero que debe recomendar? La anticoagulación. Porque si no, se muere el paciente. Segundo, controlar la frecuencia cardíaca. Y último es la cardioversión. Esa es la secuencia. Anticoagulo, controlo la frecuencia y al final cardiorrevierto. doctores, si el paciente con FA tiene menos de 48 horas con el FA, entonces, de frente hago la cardioversión farmacológica. ¿Por qué se ha visto esto? O sea, un paciente, miren, la clasificación del FA es así, creo que no les comenté. Menos de 7 días cuando dura se llama paroxística. Más de 7 días persistente y más de un año permanente. ¿Correcto? Ya está. Paroxística, persistente, permanente. Entonces, un paciente inicia acá su FA. Ya está. Acá inició su FA. Tú pones acá 48 horas. Si un paciente con FA tiene con 48 horas de su fibrilación, ¿qué tipo es? Paroxística, persistente o permanente. Paroxística. En estos pacientes es donde vas a cardiovertir generalmente a los que tienen una FA paroxística, o sea, de reciente inicio. Entonces, si el paciente tiene menos de 48 horas, lo más probable que su aurícula izquierda esté limpia. No hay trombo porque tiene poco tiempo. Entonces, si el paciente tiene menos de 48 horas, miren la aurícula, no hay nada, la orejuela está limpia. Pero cuando el paciente tiene más de 48 horas, si yo le hago un ecocardiograma, voy a aparecer, vamos a ver esto, en la orejuela izquierda. Tiene trombo. Entonces, los estudios han demostrado eso, ¿no? El punto de corte es 48 horas. Menos de 48 horas no hay trombo. Más de 48 y hay trombo. Por eso, si el paciente tiene menos de 48 horas, que es una efea paroxística, de frente haces cardioversión farmacológica. Pero doctores, si tiene más de 48, si lo cardiorreviertes de frente, ese trombo sale disparado. Por lo tanto, cuando tiene más de 48 horas, ¿qué debes hacer primero? Anticoagular por dos a tres semanas. Una vez que lo has anticoagulado por dos a tres semanas, recién haces la cardioversión farmacológica. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Por eso, acá ustedes ven en el algoritmo, ¿ya? Menos de 48 de frente, cardioversión. Más de 48 ya no, porque más de 48 tiene su trombito en la aurícula izquierda. Por eso, anticoagulas dos a tres semanas y después de dos a tres semanas, recién lo cardioreviertes. Recién lo cardioreviertes. ¿Estamos? Esa es la diferencia, entonces, en el FA para cardiovertir. pregunta, ¿a quién vas a cardiovertir? Al FA paroc cístico, a ese cardioreviertes, al que tiene poco tiempo. Menos de 48 de frente, más de 48, primero anticoagulo y luego cardioreviertes. Cuando tú le haces la cardioversión al corazón, ¿qué estás haciendo? Le estás cambiando de ritmo. Entonces, es como en la radio, ¿no? Tú cambias de emisora, ¿no es cierto? Cuando cambias de emisora, hay una pausa, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le cambias de ritmo al corazón, va a haber unos segundos donde el corazón va a estar quieto, porque le estás cambiando de ritmo. Entonces, cuando el corazón se queda quieto, ¿qué va a formar? Trombos. Por eso, después de toda cardioversión, anticoagulo, principio básico. Entonces, miren cómo es la secuencia cuando el paciente tiene menos de 48 horas. Cardiorrevierto y después de toda cardioversión, anticoagulo por 2 a 3 semanas. En cambio, si tiene más de 48 horas, primero anticoagulo, luego cardiorrevierto y finalmente anticoagulo. Esa es la diferencia, ¿estamos? Ya está. ¿Por qué? Porque pasada los 48 ya tiene trombo, por eso primero anticoagulo. ¿Ya? Ese es el concepto que deben recondradar. ¿Y con qué fármacos vamos a cardiovertir? Estos son los fármacos para cardiovertir farmacológicamente a un FA. Flecainida, propafenona. Flecainida, propafenona. Son los fármacos para cardiovertir. No te confundas con el control de la frecuencia. Control de la frecuencia es beta-block, calcio antagonista, digoxina. Eso es control de frecuencia. Si te dicen control del ritmo, ¿a qué te están haciendo referencia? A la cardioversión. Entonces, una cosa es control de frecuencia y otra control de ritmo. En control de ritmo, flecainida, propafenona. Y nuevamente te dicen la pregunta, refractario, severo, que no responde, ¿qué le das? Amiodarona. Siempre amiodarona va a estar al final. Cuando es refractario no responde a nada. ¿Correcto? Ya está. Ahí damos amiodarona. Doctor, la gran diferencia con flúter en el FA es que flúter también tiene ritmo rápido, miren, no hay onda P en flúter auricular, tampoco hay onda P. En vez de onda P hay las ondas F mayúsculas, que son las llamadas ondas de serrucho. Ondas de serrucho. Miren esas ondas que ven puntiagudas, se conocen con el nombre de ondas de serrucho. Son las ondas F mayúsculas. ¿Por qué? Porque en el flúter se produce macro reentradas. ¿Qué se produce ahí en el FA? Micro reentradas. Por eso era F minúscula. Acá es F mayúscula porque son macro reentradas. Pero la gran diferencia, si ustedes ven acá la distancia entre R y R, ¿cómo son? regulares. Esa es la gran diferencia. Que acá tenemos un ritmo regular. Conducción más frecuente de flúter, si te preguntaran, 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la aurícula se contrae como 2 y el ventrículo como 1. Entonces, ¿cómo te podían preguntar esto en el examen? Te ponen un caso, ¿no? Paciente con flúter auricular cuya conducción de la aurícula, cuya frecuencia de la aurícula es 300. Y te preguntan en el examen ¿cuál sería la frecuencia del ventrículo? Como la conducción más frecuente es de 2 a 1, si la aurícula es 300, ¿cuánto sería el ventrículo? 150. La mitapo. Aurícula 2, ventrículo 1. Si es 300 la aurícula, 150 es el ventrículo. Eso se refiere a la conducción 2 a 1. Igual, menos de 100, más de 100, menos de 100, controlada. Más de 100, no controla. El tratamiento es igual al FA. Hay que darle anticoagulación, hay que controlar la frecuencia y si es de reciente inicio hay que cardiovertir. ¿Correcto? Hay que cardiovertir. Les pongo un caso, paciente con FA que tiene en su score de CHASVAS tres puntos. ¿Correcto? Anticoagulo o no anticoagulo. Sí tienes que anticoagular. ¿Correcto? Tiene en el score de CHASVAS cero puntos. No anticoagulo. Pero, ojo, dato, si el paciente tiene prótesis valvular o el paciente tiene valvulopatía reumática, una estenosis, doctores, hay que anticoagular. Ojo con ese dato. ¿Cuándo ya no aplicas CHASVAS? Cuando el paciente tiene prótesis o valvulopatía reumática. Ya no te importe el CHASVAS. Tienes que anticoagular. Cuando tiene prótesis valvular o valvulopatía reumática. Pero, doctores, les dicen que tiene antecedente de ACV hemorrágico. O tiene hemorragia activa. O tiene cáncer. o tiene una falla renal severa. O tiene plaquetopenia severa. Doctores, en esos pacientes ¿puedes anticoagular? No. Porque si tú anticoagulas a esos pacientes, el paciente se muere de hemorragia. Pero, doctor, necesito anticoagular porque si no anticoagulo se muere de embolismo. O sea, acá estás entre la espada y la pared. Si no lo anticoagulas se muere de embolismo y si lo anticoagulas como tienen sus factores se muere de hemorragia. ¿Qué haces ahí? Cirugía. Oclusión de la aurícula de la orejuela de la aurícula izquierda. Ya está. Eso hace el cardiólogo intervencionista. Ocluye la orejuela izquierda porque es ahí donde nacen los trombos. Es ahí donde nacen los trombos. Ya está. Oclusión de la orejuela de la aurícula izquierda. Eso es cuando a un paciente con FA que debes anticoagularlo debido a la presencia de factores que aumentan la hemorragia entonces no puedes dar el anticoagulante. La terapia alternativa a la anticoagulación es la oclusión de la orejuela en la aurícula izquierda. Listo. Muy bien. Vamos acá. Extrasístole ventricular. Cuando tú escuchas la palabra extrasístole es porque es una contracción prematura. Por eso se llama extrasístole. ¿Y ventricular por qué? Porque miren el QRS. El QRS está ancho, doctores. Cuando el QRS está más de 0 12 segundos eso se llama ventricular. ¿Ya? Ventricular. Muy bien. Entonces la extrasístole ventricular es una contracción miren de diferente forma con QRS ancho. Causa más frecuente que lo produce infarto agúemio cardio. Y por eso ahí hay que tratar con lidocaina. Las extrasístoles ventriculares cuando tienen un corazón infartado se tratan con lidocaina. ¿Ya? Con lidocaina. Esto ya es más grave miren. Taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque la frecuencia es más de 100 y ¿cómo te das cuenta que es ventricular? Porque el QRS está ancho pero el ritmo es regular. ¿Correcto? El ritmo es regular. Tratamiento de una taquicardia ventricular el tratamiento de las taquicardias ventriculares como generalmente generan inestabilidad cardioversión eléctrica porque generan inestabilidad. Y si te dicen que no tiene pulso el paciente ¿qué le aplicas? Taquicardia ventricular sin pulso ¿qué es eso? Ritmo de paro ¿qué le aplicas? desfibrilación ¿cuándo le das cardioversión? cuando tiene pulso pero está inestable ¿cuándo le das desfibrilación? cuando no tiene pulso ¿y qué pasa si está estable? fármacos lidocaína proca amiodarona si tiene infarto dale lidocaína acuérdate de ese principio en corazón infartado preferimos a la lidocaína si no tiene infarto proca amiodarona cuando no hay infarto y si no responde a nada refractario severo ¿qué dábamos cuando era refractario severo? amiodarona siempre amiodarona va a estar al final cuando no responde a nada ya está entonces acuérdate miren tres manejos taquicardia ventricular sin pulso desfibrilo con pulso pero está inestable cardiorrevierto con pulso y está estable fármacos ese es el manejo de la taquicardia ventricular y hay una taquicardia ventricular llamada no sostenida doctores se llama así porque dura menos de 0.30 segundos menos de 0 perdón menos de 30 segundos ¿no? porque dura menos de 30 segundos a eso se llama taquicardia ventricular no sostenida en la cual tú vas a ver los QRS como estás viendo ahí de diferente forma pero regulares doctores eso se conoce como el nombre de torsanes de points o taquicardia helicoidal entonces ¿qué es el torsanes de points o taquicardia helicoidal? es una taquicardia polimórfica porque el QRS es de diferente forma y como dura menos de 30 segundos no sostenida ¿no? factor de riesgo antes de que aparezca tu torsanes de points el corazón te avisa mediante el alargamiento del intervalo QT primero se alarga el QT y luego aparece el torsanes de points y quien alarga el QT hay cuadro congénito ahí están los síndromes romanos síndrome de nielsen pero esto es lo más importante adquirido electrolitos y acá no hay pierde ¿quién produce torsanes de points? todo bajo calcio bajo potasio bajo magnesio bajo cualquier electrolito que disminuya te va a prolongar el QT y te va a dar torsanes de points calcio bajo potasio bajo magnesio bajo de fármacos ¿qué antihistamínico da torsanes de points? terfenadina ¿qué antibiótico da torsanes de points? prolonga el QT eritromicina ¿qué otro antibiótico que das en los tuberculosos drogoresistentes? prolonga el QT moxifloxacino prolonga el QT entonces terfenadina eritromicina moxifloxacino amiodarona también procainamida son los fármacos que prolongan el QT en psiquiatría antidepresivos tricíclicos prolongan el intervalo QT terfenadina eritromicina moxifloxacino amiodarona antidepresivos tricíclicos y un betabloc ¿qué betabloc puede prolongar el QT? miren ahí está sotalol ¿en qué grupo estaba sotalol doctores? tres era el único betabloc diferente órganos fosforados también prolongan el QT ahí están insecticidas ya está tratamiento de elección sulfato de magnesio uno a dos gramos si es congénito se da betabloc cuando es congénito se utiliza betabloqueadores fibrilación ya lo hablamos ritmo de paro cardíaco desfibrilable acá no hay contracción el ritmo es irregular cardioversión o corrijan acá perdón desfibrilación ¿no es cierto? 360 joules si es monofásico o 200 joules que es lo que más se utiliza cuando es bifásico si es un niño lactante 2 joules por kilo de peso en el niño en el lactante 2 joules por kilo de peso luego ya las siguientes dosis son 4 joules por kilo de peso la primera dosis 2 joules por kilo de peso y la segunda tercera 4 joules por kilo de peso cuando no responde ¿no? entonces ritmo de paro desfibrilo desfibrilo y vamos a terminar con esto también que les preguntan que es el trastorno de electrolitos ¿no? miren calcio bajo menos de 8 calcio alto ¿no? menos de 11 menos de 12 potasio bajo menos de 3.5 potasio alto más de 5.5 doctores cuando les hablan de la alteración de calcio pregunta de examen ¿dónde veo la alteración del calcio? en el intervalo QT por lo tanto el calcio bajo si el calcio está bajo doctores el ritmo va a estar lento porque el calcio es el que da ritmo contracción al corazón entonces miren que pasa con el intervalo QT se prolonga calcio bajo QT largo eso es lo que tienes que acordarte calcio baja el QT se prolonga por lo tanto lo contrario la hipercalcemia ¿qué va a dar? miren QT corto QT corto lo contrario si el calcio baja el QT se prolonga acuérdate ¿quiénes prolongaban el QT? todo bajo calcio bajo potasio bajo magnesio bajo lo contrario calcio alto QT corto ¿dónde veo la alteración del potasio? la alteración inicial se ve en la onda T porque la onda T es de la repolarización y ahí participa el potasio entonces ¿qué pasa si el potasio está bajo? está plana pues ¿no? la onda T onda T plana potasio bajo si el potasio está elevado miren cómo se prolonga la onda T onda T alta y picuda cuando el potasio está elevado potasio bajo onda T plana potasio alto onda T alta y picuda cuando el potasio baja aparte de la onda T que sea plana aparece esta onda miren después de la onda T aplanada la onda U la onda U se intensifica onda U es de hipocalemia ¿y quién se va a prolongar? igual que el calcio bajo ¿quién se prolonga? el QT potasio calcio magnesio bajo prolongan el QT acuérdate eso es entonces en la hipocalemia T plana onda U y se prolonga el QT en cambio en la hipercalemia la onda T es alta y picuda ¿y quién se vuelve ancho? el QRS más de 0.12 segundos ¿correcto? más de 0.12 ancho y eso en una hipercalemia recuerden es grave porque ¿qué va a generar la hipercalemia ahí? hipotensión bradicardia cuando en un paciente con hipercalemia te dice este hipotenso bradicárdico es porque la hipercalemia es grave cuando le hagas EKG vas a encontrar el QRS ancho ¿qué pacientes hacen hipercalemia? los pacientes con falla renal crónica acuérdate mucho cuidado en los pacientes con falla renal esos son los que hacen hipercalemia sobre todo cuando la tasa de filtración es menos de 30 mililitros por minuto ahí el potasio empieza a elevarse entonces te ocurre ese ancho grave ¿qué le colocas de forma inmediata? cuando tengo una hipercalemia grave gluconato de calcio pregunte en nefro hipercalemia grave cuando prolonga el QRS gluconato de calcio ya está listo los dores tienen para estudiar bastante